Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este McLaren Senna que solo tiene en su odómetro 1500 kilómetros y apunta a una subasta millonaria y bueno, el que es uno de los coches super deportivos más extremos de la firma automotriz Tomisilada en Woking tiene uno de sus ejemplares en el mercado y posee un bajísimo kilometraje y con un deslumbrante color azul y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque existen modelos mucho más poderosos, sofisticados y bastante costosos el McLaren Senna sigue prestándose a hoy en día como el máximo exponente del rendimiento puro dentro de la casa automotriz de Woking con su combinación de su famoso motor de 4 litros tipo V8 biturbo que tiene como potencia 800 CV un peso reducido de solo 1198 kilos y una aerodinámica capaz de tener 1000 kilos de downforce es el vehículo perfecto para exprimirse a fondo en un circuito aunque en realidad sea también apto para la ciudad con todo este cóctel sobre la mesa era de esperar que iba a ser uno de esos coches con el que el tiempo se iba a cotizar mucho más y este McLaren Senna color azul que posee un muy bajo kilometraje se está subastando en Collecting Cars y es la mejor prueba de aquello con un intenso color azul y en sudómetro tiene tan solo 1503 kilómetros se presenta como un ejemplar prácticamente a estrenar lo que unido a su exclusividad y rendimiento hace que sea una oportunidad bastante interesante para los coleccionistas que tengan el dinero suficiente para pagar por este coche y es que ya se habla de que este vehículo podría alcanzar el millón de dólares como precio final hasta ahora a falta de 4 días, bueno 3 días y con 19 ofertas lanzadas este modelo hasta ahora en el que este modelo que hasta ahora escribe esta nota noticiosa superó los 200 mil dólares es algo así como 190 millones de pesos chilenos siendo la puja más alta de 200 mil 500 dólares para ser exactos bueno, a día de hoy se ha visto ejemplos de que llegar a esas cifras es posible al menos dos unidades del McLaren Senna fueron vendidas en subasta con un precio superior al millón de dólares aunque normalmente se trataban de modelos con algún rasgo especial como por ejemplo el Senna apodado Merlin con un diseño especial obra de su exclusiva filial McLaren Special Operation mientras que el otro fue uno de sus primeros chasis con todo y viendo sigue creciendo la cotización de vehículos como estos que se pueden imaginar alguna sorpresa y hay que esperar para verlo y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao